Que aquello fue inevitable. Que tu piel se quede igual. Aunque pierda el arco iris su belleza. Y las flores su perfume y su color. No sería tan inmersa mi tristeza. Como aquella de quedarme sin amor. Me importas tú y tú y tú. Y solamente tú y tú. Y tú me importas tú. Y tú y tú y nadie más. Me ha encantado. He pegado un frenazo en la entrada. He dicho aquí hay que entrar. Y conocerlo. He visto libros que tienen cartetería también. Sí, también tenemos café. Es una librería normal. Lo que pasa es que puedes tomar un café, un refresco. ¿Y desayunos? Desayunos y meriendas, sí. Tartas, zumos. Es una librería en la que se venden libros. Y luego tienes la posibilidad de consultarlos. El libro que a lo mejor te compras. O tomarte un refresco, un desayunar, un merendar. ¿Qué tipo de libros tenéis? Tenemos los libros que nos gustan. Los libros que tendríamos nosotros en nuestra biblioteca de casa. Estantería, ¿no? Sí, en casa. Aquí está narrativa, ahí está ensayo, crítica cultural, un ensayo cultural, un poquito de niños, cine y teatro. Y yo creo que tenéis wifi, ¿no? También tenemos wifi, sí. Y cualquier persona se puede venir a tomar su café, a comprar su libro. Sí. Pero puede comprar y consultar. Puede consultarlo, sí. De forma gratuita. De forma gratuita, claro. Casi igual biblioteca, ¿no? Casi, casi. Lo que pasa es tener en cuenta que ese libro está en venta. Y bueno, pues, pero lo puede consultar perfectamente, claro. ¿Cuáles son los más vendidos? O sea, qué temática era más atractiva para el público. Pues vendemos mucho ensayo. Ajá. Mucho ensayo. Y luego, pues, narrativa que a todo el mundo le gusta, claro. Ajá. Perfecto. Oye, yo me apunto al café, ¿eh? Ah, fenomenal. Pues nada. ¿Cómo lo quieres? Tenemos cappuccino, café con leche. Sí, cappuccino. Perfecto, un cappuccino. No me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¿Quieres cappuccino? ¿Para el café con leche? Sí, cappuccino. Pues voy a decir mis libros preferidos. Mira, de Gilles Deleuze, pintura y concepto de diagrama, que es, trata, bueno, sobre la pintura. Gilles Deleuze es un autor, un filósofo francés, ya se ha muerto, pero es una referencia dentro de la filosofía. A mí me gusta mucho María Zambrano, que María Zambrano, con ese título, hacía un suave sobre el alma, y desde luego es un libro que solo con ese título ya habría que comprarlo. Hacía un suave sobre el alma. ¿Y de qué va? Sí, es un conocimiento sobre lo sagrado y lo divino, sobre la poesía y la filosofía. Es un libro muy interesante, que yo creo que habría que tenerlos, que todo el mundo lo debería de leer. Perfecto. ¿Y el precio de los libros? Es el precio de los libros oficial, claro, por supuesto. Hay una ley que en todas las librerías tienes que tener, los libros tienen el mismo precio. Pues recomiéndame un libro y me lo llevo, dependiendo un poco de precio, que sea económico. ¿Que sea económico? Sí, que sea económico y que sea, por supuesto, bueno. Susan Sontag, el amante del volcán. ¿Y qué me comenta de este libro? Pues Susan Sontag también es una autora de referencia, una autora americana, que ha escrito muchísimos fotos de fotografía. Este, 9,95. Perfecto. Y aquí ponéis música, ¿no?, como estoy escuchando. Sí, ponemos música. ¿Y por el música tenés una selección también o no? Pues según un poco el día. Hacemos buena selección. ¿Es una música buena? Sí, sí, nos gusta, nos gusta, un poco, depende un poco de cómo nos sintamos. De repente hay días un poco más grises que nos da por una, a lo mejor, por una música más melódica, o otros días a mí, a mí personalmente me gusta que todo esto esté más animado, y a lo mejor tiendo más hacia un rockabilly, no sé, me divierto poniendo la música. Vale. ¿Y qué es lo que más te gusta o os gusta de vuestro trabajo? Porque tiene tanto encanto el sitio, que me imagino que debe ser un placer trabajar con esta tranquilidad, ¿no?, con este ambiente tan bohemio. La verdad es que yo que trabajo aquí lo considero un placer, porque, bueno, se vive con una tranquilidad que la mayoría de los trabajos hoy en día no tienes, está rodeado de libros, lo cual a mí, que me gusta el mundo del libro, pues me parece un privilegio. Pues me encanta conocer ese sitio, ¿eh? Quedamos vivo por aquí cerca. ¿Sí? Pues nada, te esperamos. Volveré rapidísimamente. Bueno, pues... Pues aquí tienes tu libro. Pues un placer, ¿eh? Nada. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Me ha encantado la tienda. Vamos a ver. Venga, luego. Hasta luego. No hay muchos sitios como este en Madrid, ¿eh? Como este que hemos visto. Pocos, muy pocos. Ocho a Madrid.